Hola, Mario Mactas. Momentos. Sí, efectivamente para Ecomedios, como siempre, para mí es muy feliz comunicarnos, porque además no tenemos una agenda rígida, no tiene que ver ni con la... siempre, puede ser, pero no es siempre ni con la economía, ni con la política doméstica, ni con la política internacional, ni con el deporte, es todo. No porque uno sea omnisciente, sino porque es un poco el trabajo y el instinto de un periodista la soledad y la observación, la curiosidad y la sensibilidad. Al observar, justamente en ese sentido, los carros y los caballos del conurbano, particularmente, para aquellos que no tienen otro remedio, que supongo recoger lo que sea, cartón, hueso, metales, pero llevan unos caballitos. ¿Cuál es y cómo puede explicarse que los caballos, los caballitos necesarios para los hombres y su supervivencia sean maltratados hasta la muerte? Hay que verlo esto, porque es horrible. El sentimiento de soborno social, la demagogia, explican, bueno, pero es el último recurso, emplear a esos caballos, no, 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 no. Se podrían hacer muchas otras cosas con máquinas elementalísimas que pudieran recoger las mismas cosas que se recogen por allí para esa sombría supervivencia. Y además, los caballos, si ustedes lo observan en el mismo conurbano, al recorrerlo y en las redes que lo ilustran, mueren muchas veces de extenuación y de golpes atados entre las varas de los carros. Inmediatamente se repone por otro, y al otro, ¿qué se hace? Se lo tira. Hay una organización delictiva que alquila cada día a 500 pesos cada caballo y hay que hacerle rendir al máximo hasta que muere en ocasiones. Esta inmunda asociación es, sin embargo, defendido por políticos de naturaleza miserable para cortejar a los pueblos empobrecidos que son su negocio.